¿Cuáles son los factores climáticos? por el tipo de material o superficie que hay en términos régimen térmico de los materiales no va a ser el mismo cierre roca madre que es material terrítico fino o clasto grande y eso influye en la distribución así mismo también el contenido de hielo que puede haber en el espermáforo también actúa de una forma retardante en las temperaturas ¿sí es significativo? en lo grande los cierres rocosos son el indicador común de la presencia actual y pasada de condiciones de espermáforo en áreas de montaña en este caso es un cierre rocoso ubicado en el lado argentino en el espacio abandero existen varias clasificaciones en el cierre rocoso pero en general para propósito de moderamiento los cierres rocosos se clasifican en forma activa que en general se reconocen porque presentan un frente escarpado y un contenido de hielo variable porque no está tan indeterminado en general en general en una superficie rocosa con presencia de surco y reta y se desplaza en un pendiente abajo o en el fondo o en tanto ladera como en el fondo de valle los clasieres rocosos cuando tienen una disminución en su contenido de hielo pasan a denominarse inactivos porque en el fondo ya no presentan desplazamientos porque el manto detrílico ha aumentado en consecuencia el desplazamiento se obtuvo y eso se denomina glasieres rocosos inactivos y por último está el glasieres rocosos relictos que corresponderían a formas pasadas de condiciones de pérmago en los cuales el hielo se ha descongelado completamente y ya en términos fumorfológicos se presenta una superficie plana en los cuales ya se ha perdido se ha perdido plana y suavizada en el fondo donde se nota que los turcos y gretas colapsan los modelos de distribución de pérmago a modo general se pueden clasificar en dos tipos los modelos empíricos y los pasados en proceso los modelos empíricos es una combinación de foque estadístico y variables relacionadas a características topográficas climáticas y indicadores como los en general estos modelos están más interesados en la predicción en lugar de describir el estado termal del pérmago y generalmente como modelos matemáticos se ocupan General Light Linear Model General Light Active Model Superversion Machine y Spline Revolution y se evalúan en términos de 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 A diferencia a diferencia los museos basados en procesos principalmente están enfocados en la representación de flujos de energía de la atmósfera y de superficie y en ellos se ocupan los principios de transferencia de calor las funciones de transferencia y en general son representativos de un sitio en particular y permiten la estimación de profundidad pero son difíciles de interpolar a otros sectores ¿Por qué estudió la distribución de permáforos en lo ande chileno? Porque hay un incremento de la actividad de minera y infraestructura en áreas de alta montaña preocupación acerca de las consecuencias del cambio climático en el permáforo en términos de la actividad de la ladera y la influencia del resto hídrico y hasta el año 2012 la distribución de permáforos en lo ande era prácticamente desconocida y no había ninguna información en la literatura científica que dijera dónde estaba la organización de la planta bueno a partir de esto se generó un trabajo con un colega de la universidad de Guadaldua Alejandro Brenning que igualmente trabaja en Liena y Xavier Bolín que trabaja en Saboy en Francia y se construyó un índice espacial de la distribución potencial del pérmacro en los seméreos entre la latitud de los 29 y los 22 grados basado en condiciones topográficas modelos climáticos y dinámica de la reserva rocosa ¿cómo se estructuró este modelo? este modelo se necesitaba una variable indicativa de condiciones de pérmacro en este caso se identificaron los seres rocosos tanto activos inactivos y fósiles y relictos los cuales fueron ocupados para indicar el pérmacro que lo voy a explicar un poco más adelante y como variables predictores se ocupó la Potential Income Surveillance y como no había datos de temperatura para ese sector en la construcción que nosotros necesitábamos se construyó un segundo modelo de temperatura a partir de datos de meteorológicos de estaciones que estaban localizando este sector pero que tenían registros no homogéneos en el sentido de que tenían diferentes años pero se agruparon y se consiguió tener más o menos 121 registros anuales promedio anuales de temperatura de diferentes estaciones o sea para un periodo climático del año 1981 al 2010 este modelo se construyó con las variables predictores de elevación y los cambios de latitud como modelo matemático en el caso del modelo de ocurrencia de perma se aplicó un generalize al model y se evaluó en términos de agua el desempeño del modelo y se hicieron otras cosas para ver el rendimiento del modelo en términos geográficos y el modelo no de temperatura se construyó a partir del linear micrific model porque los datos estaban agrupados en términos de estaciones y también tiempo y se evaluó en términos de residual con esos datos se construyó un index de probabilidades de perma bueno el área estúdico y ir a lo andes una distancia longitudinal de 400 kilómetros corresponde a la región semiárida las cuencas que abarca son las del huasco elqui limarillo en general la población es escasa en estos sectores y en general también hay una dependencia de la población que existe en esos áreas de los recursos de agua provenientes de la montaña los glaciares en esta área son poco comunes pero los glaciares rocosos son abundantes bueno el inventario fue preparado usando imágenes sanitarias de Big Maca era cada glaciares rocosos fue mapeado con un punto al final de cada frente y de acuerdo a esa dinámica los glaciares rocosos fueron categorizados con forma activa inactiva e intacta intacta es una categoría que agrupa tanto la activa e inactiva que se ocupa más con el proceso de modelamiento y se identificaron también las formas realistas bueno y los artículos de altitude y potential y coma radiation fueron calculados en el caso del modelo estadístico de temperatura se ocuparon datos del año 81 al 2010 de 11 estaciones meteorológicas que fueron seleccionadas aplicando dos criterios 100 kilómetros de la costa y localizadas sobre los 2000 metros bueno las variables que se ocuparon en el modelo que son las que se distribuye la ley que se obtuvo de ese inventario 3.557 glaciares rocosos fueron identificados la mitad de ellos corresponden a glaciares rocosos relictos y lo otro corresponde a tanto glaciares rocosos en artillos intactos en su mayoría concentrados en las cuenjas del huasco y el elto si nosotros supamos los resultados del modelo de temperatura para evaluar la distribución de lo que sea rocoso tenemos que casi el 50% de lo que sea rocoso localizado en este sector estaría localizado en sectores donde las temperaturas medias anuales son superiores a cero grado no obstante esa es la distribución general si uno analiza cuenca por cuenca se da cuenta de que en el caso de por ejemplo la cuenca de Huasco una vuelta de la parte de los los cerros rocosos casi el 50% estaría localizado en sectores donde las temperaturas son negativas al igual que el elqui esta tendencia eso si no se mantiene hacia las cuencas hacia el sur como las cuencas del Nimarí y el Chihuahua en la puerta de la temperatura se terminó con el exoterma de cero grado estaría localizada más o menos a los 4.250 a los 29 grados de latitud y desciende actualmente a los 4.000 metros de la sección sur del área de estudio a la altura de los bronce de los bronce 32 grados de latitud bueno 3.524 unidades de extensión fueron ocupadas para correr este modelo se nos utilizaron 1.909 como indicativas de permafrost y 1.615 como indicativas de ausencia de permafrost el rendimiento del modelo en términos de ablog y despacho por validation fue de 0.75 que en general el rendimiento que tienen estos modelos tanto en los Alpes como en la Zelandia en los trabajos que se han realizado en los últimos 5 años bueno la distribución espacial del permafrost que tenemos que si uno toma un decre superior a 0.5 se estimó que en esta área habían 2.636 kilómetros cuadrados de permafrost o sea un 6.8% de esa cuenca y si se tomaron valores unibles de 0.75 hay 1.051 kilómetros cuadrados grandes extensiones de permafrost en las cuencas del río Guasco y Elqui y asociadas generalmente al aumento de la altura donde el aumento de la altura en estos sectores si comparamos estos resultados con el modelo de Potential Signification Indoor realizado por Gruber que es un modelo global de distribución de permafrost tenemos que este modelo estima mayor superficie entre comillas de probabilidad de permafrost a diferencia del modelo de Gruber que estima 0.18 que se nota claramente en este bookclops y en el caso si hacemos una comparación visual tenemos que estos son los datos obtenidos estos son los mismos datos obtenidos en este modelo pero con un resampling a un kilómetro y este es los datos de Gruber aplicado a index sobre 0.75 y 1 y esas son las diferencias visuales que sostienen en términos de previsión conclusiones el modelo estadístico de distribución de permafrost entrega más detalles como si mismo incluye áreas bajas de distribución de permafrost a diferencia de estimaciones globales el general adaptive model ha mostrado ser un método estadístico confiable para propósito de modamiento de permafrost el modelo fue construido en base a indicadores indirectos de evidencia de permafrost o sea un inventario de evidencia espírica es altamente recomendado y los resultados de estas investigaciones contribuyen e incrementar el consenso del permafrost en lo andes y proveen importante información quizá a lo mejor para el fundamento ambiental local en general el estudio de la criósfera y los límites del ambiente periglacial en lo andes el desafío futuro extender esta aproximación metodológica a otras marciones montañosas de Chile complementar mejor el inventario evaluar la influencia de las multiplicaciones comparar la variación de sitio con presencia y ausencia de permafrost porque como son estos modelos estadísticos es difícil evaluarlo en términos estadísticos por el tamaño de la muestra pero si se pueden hacer comparaciones y complementar con modelos basados en procesos de permafrost más información sobre estos trabajos está disponible en esta publicación permafrost de dilution modeling de semi-argin de Andes disponible en The Cryo y los datos de estos trabajos están disponibles en el sitio web de Andes permafrost donde se pueden descargar los datos los modelos está disponible eso aplausos aplausos ¿Quién? Gracias La descripción del permafro Entonces es de temperatura cero o bajo cero ¿Han hecho Posos, medidas, temperaturas En algún momento? Sí, sí, sí ¿Cuáles son los resultados? Se dan esas condiciones En el fondo, bueno, acá hay un tema Que no se nombró Que es la distribución del permafro En términos verticales Pero el permafro en realidad hay dos secciones Que sería la capa activa Que sería que está disolutiva En los ciclos estacionales de temperatura Y la presencia del permafro en profundidad Donde la temperatura se mantiene a cero grado Y por ejemplo A la altitud de Diego de Almagro Por ejemplo El permafro puede estar localizado en algunos sitios A profundidad alrededor de los 12 metros Y ahí se empiezan a dar condiciones de permafro No, en realidad 7 metros De los 7 hasta los 15 metros Se presentan condiciones de permafro En otros sitios Más en la cuenca del Guas Con sectores altos El permafro puede llegar A estar casi en profundidad Y donde la capa activa prácticamente es de centímetro Pero también Y esos datos hay Al igual que algunos datos De condiciones de permafro En el sector del tapado Que ahí se detectó Si mal no recuerdo Temperaturas cercanas a cero grado A 7 metros No creo que lo trato Pero en general hay mucho De datos Perdón Creo que Hay algo que se encuentra en la conclusión No todos los glacis de roca Es que claro Es que es un tema Por ejemplo Acá en este caso Hay una tendencia Que es discutir Sobre el origen de los ceres rocosos Si pertenecen a un origen Perilacial o glacial Pero en este caso No se consideró Y si no se agrupó Con un concepto térmico Que es condiciones Es bajo cero grado Y indicadores indirectos En realidad Pero claro Es un tema Que se puede Discutir Evaluar De esa perspectiva Aca seguimos Buenas tardes A lo mejor Una pregunta Un poco ignorante Como no experto En el tema Pero no entendí Cien por ciento Cómo era la conexión Entre el militario De los claseros rocosos Y tu modelo estadístico Que es Un modelo de reversión logística Entonces Como es un modelo De reversión logística Que se aplicó Un ajuste no lineal Se ocupó Los claseros rocosos Que indicaban Condición de actividad Se asocian A la presencia De permas No es una presencia In situ Porque en el fondo Es un indicador indirecto Y ese se clasificó Como indicadores De presencia Y los claseros rocosos Fósiles Que en el fondo Generalmente están distribuidos Donde hay sectores Donde la mean Anore temperature Es positiva Y ya no presenta Hielo en su interior Se ocuparon Como indicadores De ausencia De permas Pero la base Un modelo de reversión logística Pero el indicador Más fuerte Era la temperatura Ah ¿Cuál es el indicador? Que la variable explanatoria Que explica más La influencia del péndulo En este caso La potencia Más que la temperatura Aunque la temperatura Igual influye Pero en términos estadísticos Igual no recuerdo La potencia Más que la temperatura Un aplauso para la temperatura Ahora le toca Ahora el turno a David Farias es ingeniero y actualmente está haciendo su doctorado en la Universidad de Nuremberg en Alemania. El tema de su exposición se titula Balance de masa geodésico con INSA. ¿Y el puntero? Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, esta es parte de mi proyecto, yo soy estudiante de doctorado, recién acabo de terminar mi primer año, así que voy a presentarle algunos avances que tengo a la fecha. Esta es parte del equipo con el que estoy trabajando, son diferentes proyectos, pero eso es un resumen de todos los co-autores. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que es interferometría? Interferometría es una técnica que nos permite poder medir la doble diferencia o la diferencia de fases de la longitud de onda de un radar, básicamente. Y esta técnica, yo estoy jugando también, se llama INSA, que es la misma técnica de doble diferencia de fase de imágenes de radar de la misma área, pero aplicada desde un radar que se llama Synthetic Aperture Radar, que es una... se sintetizan las grandes antenas de radar en pequeñas antenas que van puestas en algún avión, o también, en este caso, en satélites, lo que estoy ocupando. Aquí tengo un pequeño resumen que son todas las misiones que se han hecho a la fecha, desde la creación, básicamente, de los radares. Entonces, yo ocupo, en mi investigación estoy ocupando el TandemX, que es un sensor que pertenece al equivalente de la NASA en Alemania, que se llama DLR, y estoy ocupando estos sensores, que nosotros tenemos un convenio con el DLR, en la universidad donde estoy participando, y que volvemos a crear libremente estas imágenes de radar. Bueno, ¿qué es lo que es el Tandem? El Tandem son dos satélites que van girando, son gemelos que van girando alrededor de la Tierra, y que emiten pulsos eléctricos, o pulso en verdad, y un radar emite pulso y el otro recibe. Este sensor fue diseñado en la banda X, con una frecuencia de 9.6 GHz. Bueno, los dos satélites reciben la dispersión de la señal en términos de fase y amplitud de la información, y la diferencia de tiempo que existe como resultado de este offset, nosotros podemos, de alguna manera, obtener finalmente DEMS. Bueno, aquí tenemos algunas diferencias de la calidad del Tandem X con el SRTM, que es un modelo global, que si ven acá, es parte de lo que es el Tandem Miogal, que es una iniciativa que realiza el DLR para poder observar toda la Tierra, que fue, de hecho ya terminó, que fue realizada entre el 2000 y el 2015, que la idea era obtener toda la Tierra DEMS de alta resolución. Pero, lamentablemente, estos DEMS están solamente, o sea, no se sabe la fecha que fueron obtenidos en este DEMS global. Entonces, nosotros lo que hacemos, utilizamos los datos originales y tenemos que reprocesar o procesar de nuevo todos los datos. Entonces, es una serie larga, nosotros jugamos este software que se llama Gamma, que fue diseñado por unos suizos. Y nosotros, de alguna manera, tenemos la imagen bruta, que es una larga cadena de procesamiento, que se aplica con diferentes filtros, y de manera sencilla, primero nosotros co-registramos que es la unión de los dos satélites, uno que se llama TANDEM y el otro se llama TERRA-SAT, y con esto se genera el interferograma. Después, bueno, se viene el interferograma, y en este proceso nosotros utilizamos otra técnica que se llama DINSA, que es la misma interferometría aplicada, ¿cierto?, desde estos radares, con la sintetización de la antena, pero nosotros acá ocupamos lo que es el SRTM como base. O sea, a partir del SRTM, nosotros podemos simular la fase y la amplitud, y podemos obtener estos interferogramas. La idea es después de un montón de filtros, el filtro de Goldsen, también aplicamos una serie de otros filtros, y luego pasamos al FASE AND RAPID, que es convertir estas fases que tenemos, que están entre 0 y 2P, con el FASE AND RAPID, nosotros convertimos estas mismas fases en ángulo, que se puede decir, de 0 a 360, que convierten en fases absolutas para poder finalmente obtener un DINSA. Pero el DINSA que obtenemos desde todo este procesamiento con este software específico, que se llama Lama Software, los resultados todavía aún no son tan buenos. Entonces empezamos toda la otra cadena, que sería el postproceso, donde nosotros vamos ajustando todos estos DINSA, hacemos diferentes correcciones, aplicamos una serie de polinomios, después viene también el Approach Universal, que se llama Corregistro, que fue publicado en 2010 por NutanCab. Ahora, también hacemos un Corregistro para poder alinear estos DINSA, para finalmente poder obtener este mosaico, en este caso por ejemplo desde Campo Hielo Sur. Después de todo ese proceso, nosotros utilizamos, comparamos, en este caso, en mi proyecto estoy comparando SRTM, desde el año 2000, con el TANDEM, ya sea 2012 hasta la fecha, o lo último o lo más reciente que haya. Y nosotros cubramos esta doble diferencia, o la diferencia, perdón, de estos cambios de elevación que existen en SRTM y TANDEM, para poder convertir en balances geodesicos. Aquí ustedes pueden ver esa área, por ejemplo. Y, bueno, se aplican factores de densidad. Existe una serie también de papers que nos permite a nosotros poder aplicar este factor de densidad para poder convertir finalmente en volumen o en masa. Bueno, quisiera mostrarles un poco los resultados. Esto, recientemente lo terminé, es de South Georgia, todavía no tengo el número final. Pero si ustedes pueden ver acá, lo que están acá arriba, que sería el Neumayer, el Ross, que está acá, y el Hitler, son los que presentan una mayor tasa de adelgazamiento. Esto, South Georgia está ubicado aquí cerca de las Islas Malvinas o Patlán, no sé. Y, bueno, estos son los que van a ser principalmente los que han tenido un mayor desastre, son los que están ubicados en el lado oeste de la South Georgia. Bueno, también otra área que pertenece también a mi área de estudio dentro de esta primera parte de mi doctorado, en la cuenca del Maipo. Yo la análisis la estoy haciendo midiéndola por su cuenca. Ustedes pueden ver la diferente de su cuenca. Molina, San Francisco, Olivares, Colorado, Yeso. Esta es el Colorado Yeso y Maipo Alto. Y aquí pueden ver parte de mis resultados. Esto es, aquí no sé si se logra ver, en la panel A sería parte Molina, B es el Colorado, donde está el Pungatito, esa sería la cuenca del Yeso, también el Volcán y abajo sería la del Colorado. Y aquí podemos ver la del Olivares, que es la que, hasta el momento, es la que tiene la mayor tasa de adelgazamiento en toda el Maipo, que es alrededor de un 50% más alto la tasa de adelgazamiento en comparación con las otras subcuencas. Dentro más específico, en algunos glaciares, si ustedes pueden ver los glaciares que están acá, Jucal, Olivares-Cama, Olivares-Beta y Alfa, son los que tienen la mayor tasa o el balance masa más alto, negativo. Aquí también tenemos un pequeño balance positivo que es el Pungatito, pero también tengo que terminar de calcular el error. Pero esto, básicamente, creo que es por la altura que tiene el Pungatito, que el plató es grande, o la caldera, algunos le dicen, está sobre los 5.000 o 5.200 metros, que eso también podría, de alguna manera, preservar la nieve, la neviza. El Cháuren también, que ya está en el período 2013, el Cháuren también negativo, pero el Cháuren también tiene una condición bastante especial que no tiene niña de equilibrio. También tenemos el Bello Yeso y, bueno, los otros glaciares también de la cuenca del Maipo Alto, el Pico de Barroso y también tal nieve negra. Bueno, también podemos identificar otros fenómenos dentro de la cuenca del Maipo. También todavía está en discusión, lo estamos investigando un poco más. Así que realmente hay search en Maipo. identificamos dos glaciares que tienen unos peaks que serían, yo denominé este glaciar Sierra Bella porque no tenía el nombre, solamente le puse el nombre que estaba cerca del cerro que está cerca de este glaciar, que está en un costado de Pungatito, y podemos identificar este peak que puede llegar hasta los 40 metros en la remoción. Todavía tengo que investigar, la idea es procesar también todas las, si es que hay cambios de velocidad, también con la interferometría podemos identificar estos chips, estos cambios de la velocidad, y la idea también es poder identificar eso, para poder finalmente decir si es que hay realmente un cercho, hay otra remoción potente durante este periodo 2012-2013. Otra de las áreas que estamos investigando, bueno, parte del proyecto es del Campo de Lleno Norte, y la otra del Campo de Lleno Sur, que pertenece a un colega de la Universidad. Y también podemos observar que los glaciares en el Campo de Lleno Norte, sobre todo los que están ubicados en la parte occidental, ya no sé San Quintín, San Rafael, Estefan y el HPN1, son los que tienen una mayor tasa de engasamiento, principalmente el HPN1, que ya fue observado en el 2007 por Ander Rivera, también ahora fue observado en el 2012 por Willis, y en la parte este del Campo de Lleno Norte, podemos definir, podemos ver dos fenómenos. Uno, podemos observar que hay un momento en el Debris, en casi todos los glaciares de la parte este, pero, por ejemplo, lo que es el Colonia, y el NERF, y todos los para el sur y para el norte, este Debris todavía no es capaz de poder, de alguna manera, aislar el cuerpo de hielo, así que también tiene una tasa alta, pero es menor que en los glaciares occidentales. Pero también, y en la parte norte, que sería donde están exploradores, las tasas son bastante menores, pero también, bueno, ahí podemos ver dónde está la mayor cantidad de aumento del Debris en el Campo de Hielo Norte. Bueno, lo que ha perdido el hielo, Campo de Hielo Norte, entre 2000 y 2014, ha sido alrededor de menos 4.06 kilómetros cúbicos por año. Una cosa interesante también que podemos comparar, comparamos el periodo de marzo 2013, 2013 y marzo 2014, y podemos ver también que, bueno, también podemos tener acceso a algunos datos GPS, que son de la unidad de glaciología de la EGEA, y podemos ver que también hay una alta variabilidad en la zona de acumulación año a año. Aquí, por ejemplo, podemos ver que el último, los primeros tres son San Rafael, San Quintín y Colonia, y el último sería Stephen, que tiene un pequeño aumento. Bueno, también pudimos ver en invierno, afortunadamente, justo GeoStudio hizo un estudio con un paralelo, cuando pasó Tandem por la zona, creo que en un espacio de 20 días, y pudimos comparar los datos también de Tandem en invierno, y también con los datos de GeoStudio. Y pudimos observar que los datos, normalmente, depende de la densidad de la nieve, o de la nevisa, la señal de radar penetra. Por ejemplo, pudimos observar en invierno, en el Glacier Colonia, que la señal penetró más o menos tres metros, en invierno, por las condiciones de la nieve y eso. Y justo, bueno, coincidió que estaba este pozo que realizaron, y se observó que la densidad era 300 kilogramos, y también hicieron geoestudios a otro pozo en el norte, que en la zona de acumulación del Glacier San Rafael, y que tenía un aumento de densidad menos de 0.5, a los dos metros, porque en promedio fue mucho más. Pero a los dos metros, ¿qué fue lo que tomé yo? Pudimos observar, y la penetración dentro de este, la penetración de la señal en San Rafael, fue un poquito menos, fue alrededor de un metro. Revisamos también los datos de verano, y pudimos observar que el comportamiento de la nieve en la zona de acumulación, en San Rafael, es más o menos similar tanto en invierno como en verano, que hay un alto contenido de agua en la zona de acumulación de nieve. Eso es lo que me indica la señal. Bueno, aquí en Campo de Lloro Sur, esto fue lo que hizo un colega que recientemente salió publicado en Remote Sensing, él identificó también una serie de glaciares que también, con el mismo método, aplicó solamente en Campo de Lloro Sur, y ha perdido menos 13.2, más o menos 3.6 kilómetros cúbicos. Aquí tenemos un perfil de Jorge Montt, que es el glaciar junto con el HPS-12, que tiene mayor tasa de glaciamiento en Campo de Lloro Sur. Algunas conclusiones. Es un método, bueno, con respecto al INSAR, es un método confiable para medir los cambios de evasión, siempre y cuando también se tengan muchos datos de terreno, eso sirve bastante para poder validar lo que va a ser en general, tanto en los Andes Centrales, South Georgia, como en Campo de Lloro, los Campos de Lloro muestran en general tasas de glaciamiento. El resultado también está en línea con otros estudios, y con otros métodos. Y esta también fue la primera cuantificación, ya de manera más amplia, de la América del Maipo y la Georgia del Sur. Y una de las desventajas también es la posibilidad de la penetración de la señal, pero principalmente en invierno, en los campos llenos, donde la densidad es más baja. Y una de las ventajas que tiene este método, los de radar o radar report sensing, es que no importan las condiciones ambientales o si es que hay nubosidad. Como es un pulso, se toman las consideraciones y en el postproceso uno puede obtener datos realmente. Y lo que viene a futuro, tener mayores datos de repeticiones para conocer la variabilidad, complementar con la data meteorológica, hacer comparaciones con datos in-situ, y, bueno, puede ser también tener modelos de densidad, de fake contact. Y, bueno, también esto es un input para variar los modelos híbridos. Bien. Muchas gracias. 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 Preguntas. Una. Rápido. Gracias. Gracias. Pero siempre me pregunto si estos modelos tienen alguna corrección respecto de la tectónica de en dónde se emplazan estos glaciares, porque hay diferencia latitudinaria importante en el comportamiento tectónico de la región. Sí. Son factores que se tienen que tomar en consideración. Pero hasta ahora, buena pregunta, porque creo que nadie la corregió por los tectones. Claro. Estos estudios, como se hacen muchas veces en otros lados, tienen otra componente tectónica que tal vez no es tan importante como en la que ocurre en esa. Claro. No, pero si tú te fijas, son DEM que son de alta resolución. O sea, en nuestro caso utilizamos SRTM como referencia. Aquí hay un píxel de 30 metros y la componente vertical es la nominal, creo que son 6 metros. No me recuerdo. Entonces, por ejemplo, en el terremoto del 2010, en Concepción creo que fue un desplazamiento de 3 metros y no me acuerdo cuándo fue el... Entonces, quizás, bueno, también hay otros geotestas que se dedican a calcular también la variación de la... la pérdida de hielo por... Isostasia. Por isostasia, por isostasia. Pero no conozco correcciones por tectónica. Pero también sería interesante, quizás, plural. Gracias. Ok. Listo. Aplausos. 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 es lo que sale el nombre de su presentación es Influencia del Amazonas Hola, buenos días a todos es justo un minuto antes de las 12 así que te vayan buenos días quiero agradecer primero la invitación súper bien súper interesante todo lo que hemos escuchado quiero hacer una pregunta ¿alguien conoce Cryolids? me imagino que todos están inscritos en Cryolids bueno, yo soy el gallo que mandó un email hace como 3 meses atrás de inscribirse a un Apex Alpine Cryosphere Group me llenaron el email de cosas, tuve que pagarle a Google para que me dejara abrir mis emails pero igual le agradezco un montón porque ahora tengo más cuenta, tengo 50 gigas en emails, claro que tengo que pagar 4 dólares al año yo lo voy a llevar un poco más al norte todos hemos hablado de Chile es súper lindo y me encanta Chile pero a mí me gustan más los desafíos donde no conozco nada y me metí al tema tropical gracias a mi doctorado y yo les voy a hablar un poco de más que nada la palabra que dicen explorada porque esto es una exploración yo estoy trabajando en exploración una ciencia que te lleva a donde tú crees que vas y después te tira a otro lado y básicamente lo que les voy a presentar son puras preguntas que tenemos apoyada por modelos y cosas así todos los típicos que ustedes están viendo toda la mañana pero en realidad es más preguntas que respuestas entonces lo que voy a explorar es lo que tiene que ver con la conexión entre los claseres tropicales y la selva amazónica sobre un overview, ¿cierto? hablar un poco del problema de investigación los métodos, los resultados hay unos resultados y un resumen de implicancia de lo que pensamos que hacia donde vamos con esto bueno, yo parto un poco siempre de lo que hice mi doctorado mi doctorado tal vez ustedes han leído mi paper de revisión de los modelos en Chile todas Latinoamérica no sé qué que nos contó un doctor publicado y a uno de los revisores no le gustaba el paper pero básicamente lo que hemos tratado de hacer, lo que he estado hablando de hacer es entender un poco esta diversidad de glaciares en Sudamérica esa es una ventaja que tenemos tenemos un como si alguien habla de inequidad en el mundo subdesarrollado bueno, los glaciares son el ejemplo clásico en la naturaleza el campo de hielo concentra casi el 80% del volumen de hielo de Latinoamérica y tenemos otros glaciares pobres que son súper importantes entonces, bueno solo para mostrarles cosas aquí tenemos el Chimborazo en Ecuador la Comunidad Central en Perú la Sierra de Lleva en Chile en los 37 se concentra en Salido Arco esta mañana justo aquí por eso me interesan las cosas, las topografías tenemos algunas ideas por ahí bueno, en Patacón y bueno yo soy geógrafo así que a mí me interesa la gente entonces, cosas que pasan los glaciares tropicales por ejemplo tienen un montón de consideraciones culturales aquí tenemos a Baltasar que probablemente todos habíamos hablado del hielero del Chimborazo digamos el último que iba quedando de los 40 que había y nosotros fuimos con él y nos impresionó como toma como bosta de hielo en el burro y nosotros con suerte llevábamos una bochila a los 4.800 metros a medir y él así como de nada subía y bajaba dos veces al día increíble pero una de las cosas que nos dimos cuenta en ese momento y de ahí donde voy es justamente esta interacción lo importante que es comprender estas interacciones entre el paisaje y lo glacial y cómo lo investigamos aquí otro ejemplo del pastor Uri todos probablemente conocen un mito turístico en Perú cada vez más difícil de llegar esto es como los años 90 donde la gente llegaba más ahora es mucho más complicado acceder entonces mi trabajo está asociado a esta idea de entender estas relaciones y hacia el clima pero siempre mirando un poco a esta importancia en la gente ¿qué es lo que pasa con las glaciales tropicales? ¿por qué son importantes? ¿por qué me interesan mucho? bueno básicamente los glaciales tropicales tienen una tendencia clara en el proceso en los últimos 40 en primer lugar aquí tenemos una serie de tiempo de Rabatei en el primer 2013 en un super lindo review donde vemos que casi todos los glaciares que tienen mediciones tanto de balance de masa geodésico como geodérico como in situ están todos bajando como en los años 60 y tenemos una secuencia que muestra el aumento en las tasas de calentamiento en la altura de Wynn en 2015 donde básicamente él trata de hablar un poco del hiato del cambio climático y después sale una semana después un paper que dice que no existe entonces como viernes todavía estamos en esa discusión pero es súper interesante porque esto está bien correlacionado tenemos aumento de temperatura lo glaciales retrocede aquí básicamente les digo más o menos lo glaciales tropicales son todo esto que desde el punto de vista antimicrobinal es casi lo mismo que Chile pero digamos la cantidad de glaciales tropicales que hay es como el tamaño de San Quintín esa es como la relación yo hablo de glaciales pequeños muy bien en la pobreza entonces pero estas glaciales lo importante en los trópicos es que son súper trascendentales para los recursos hídricos y si alguien tiene más dudas puede ver este artículo que publicamos un capítulo del libro de hacerles como recursos hídricos hace un par de años atrás y ahí tratamos de demostrar que siempre son importantes sobre todo en las cidades tropicales nada con tempera sino que ser en Chile central pero en los trópicos es complicado pero cuando nosotros pensamos un poco qué genera la variabilidad en estos glaciares hay sospechosos de siempre eso la hipo la pdo digamos sabemos que el niño produce cambios en los veces tropicales pero si uno se pone se pone a mirar se para aquí en estos glaciares a los chimborazos uno ve la convección generándose en un lado y en el otro no y se pone uno en la cumbre a los 5.000 metros y mira el chimborazo mira a la mazón y ve un montón de cerdos y se pone ¿por qué tiene que haber alguna relación? y si uno hace la comparación de todos estos glaciares aquí y dice bueno tenemos toda esta cerdos aquí algo tiene que haber entonces lo que hace un buen estudiante doctorado me puso a leer y no encuentro nada y bueno si uno ve la climatología básicamente tenemos los vientos del este que influencian en el Amazonas tenemos lluvia reciclada en el centro del Amazonas y este precipita en los andes tropicales baja un poco por la cordillera del desierto hasta nuestro reino altiplario y tenemos esta lluvia en el invierno borial entonces bueno hay una relación ¿cuál es? y ahí es donde nos quedamos empezamos a mirar y dijimos bueno tratemos a hacer un estudio y entre luego que se damos al estudio dimos cuenta que hay muchos problemas y que el mundo amazónico no dialoga con el mundo glaciológico tropical es un mundo aparte hay que empezar de cero y uno tiene idea de las plantas que hay en el Amazonas especies nada hay una pariente en Araucaria con mi amigo dentro de un robo aprendido que está la Araucaria en Bustifolia y hasta ahí llega mi conocimiento del Amazonas pero ¿qué es lo que ocurrió? que nos dimos cuenta de que ha habido que todo el mundo sabe ciertas tendencias de deforestación hace tres semanas un mes atrás Perú pasó una ley para permitir deforestación en su Amazonia cerca de los Andes peruanos y dijimos bueno aquí hay algo y adicionalmente las tendencias de deforestación de un aumento hasta el año de 2004 descienden y ahora nos dimos cuenta que se produce una deforestación de mínima escala de pequeña escala o no de gran escala en casi todo el Amazonas en distintas partes entonces dijimos bueno ¿qué pasa si empezamos a mirar esta relación en términos de qué pasa con la deforestación? ¿qué pasa si sacamos el Amazonas? y ahí es un encanto me gusta sacar cosas de los modelos entonces lo importante del Amazonas y por qué el Amazonas es interesante desde el punto de vista climático es que entre otras cosas deforestación puede producir cambios como en el albedo si altera el balance energético de superficie cambia el topográfico cambia la velocidad de la superficie si sacamos lo alto y también cambia la fotosíntesis regional y podría decir global entonces y uno dice bueno tiene que haber una conexión ¿y cuál es? y ahí empezamos a trabajar empezamos a mirar lo que había de análisis regionales de calentamiento temperatura etcétera por relación a los cambios a los cambios en el Amazonas y pillamos este paper súper clásico del año de 1990 Chucla y Nobre que es probablemente el más que tiene este tema y lo que descubre es que algo porque probablemente todo el mundo sabe si nosotros remuevemos el Amazonas aumenta la temperatura disminuye la precipitación clásico y esto se comprueba en este paper del EGE UNELA en 2015 en clave de NADES y dice que es ciertamente lo mismo un modelo de alta resolución aumenta la temperatura cambia disminuye las precipitaciones entonces para nosotros bueno veamos ahora deforestación que tan rápido aprendemos entonces la pregunta para nosotros fue que ah se me pasó en inglés que si los financieros tropicales pueden sentir estos cambios estos son modelos de lo que llaman big picture de resolución 50 kilómetros cosas así tratamos de hacer algo un poco más detallado esto apareció hace dos semanas atrás lo poco que hay dice de Amazon a tipping point aquí está Nobre que es el súper autor brasileño clásico y lo único que hay sobre la Amazonas y el Andes es esta frase que dice que todo lo que encontraba la literatura en el Science of Dance que dice que la Amazonia cerca de los Andes probablemente el impacto es más modesto etc entonces no hay nada súper bueno porque si mandamos el pecho y cabaña es algo rápido entonces ¿qué hicimos con los métodos? hicimos un ejemplo bastante simple lo que hicimos fue entrustamos a usar el Word para simular dos escenarios un escenario con y sin Amazonas por digamos por tincada le pusimos sabana y después al leerme di cuenta que era justamente sabana lo que había colocado entonces colocamos reemplazamos el Amazonas por la sabana en esta zona y después utilizamos los outputs de Word y siempre para mí la pregunta ¿cómo me hizo con la precipitación Word? ahí les puedo contar lo logramos se puede se puede hacer Word con precipitación DA DA digamos porque siempre me hacen la misma pregunta ¿cómo hicieron para que la precipitación funcione de Word? que es súper mala no es tan mala somos nosotros los malos y no entendemos a Word y básicamente utilizamos los outputs de Word para hacer un balance energético y balance de masa a través de balance de energía de glacial utilizando las variables clásicas radiación solar etcétera utilizamos alimentarios glaciares para identificar los estados glaciares ¿cierto? desarrollamos un balance un modelo de balance de masa basado en energía e hicimos dos simulaciones un control y una y una de sabana hicimos dos scaling dinámica dos kilómetros estos son nuestros dominios ¿cierto? y el último dominio está enfocado en la cordillera ese es nuestro trabajo en la zona de trabajo en la cordillera estoy casi en la mitad ya bueno todo el mundo conoce estos modelos son todos malos pero algunos sirven más la típica clase la típica bueno medimos cosas un modelo de balance de energía incluye un modelo de albeo y todos los flujos posibles con un modelo empírico para medir para calcular temperatura superficial del hielo así que tratamos de simular digamos en los trópicos nunca viene un paper tratando de hacer simulaciones glaciales con un DDF se los van a rechazar tiene que ser balance de energía los trópicos no funcionan con temperaturas funcionan con todo el balance de energía entonces hay que jugar un poco más ¿por qué la cordillera blanca? no solo porque estamos en mi grupo y donde con Jim de trabajo trabajamos las zonas tropicales sino porque tiene una tremenda cantidad de gradientes de temperatura humedad etc. aquí tenemos la cordillera negra que no tiene glaciales la cordillera blanca aquí está Huaraz y todo el mundo conoce el Huascarán que es el clásico ice core de los trópicos y sobre los resultados bueno aquí voy a pasar un poco no esto son los resultados con Worf donde tenemos una mucha influencia de los patrones de variables relevantes y el Amazon es muy importante pero ¿qué cosas hemos encontrado? por ejemplo y que nos ha ayudado también a entender ¿qué significa el balance? ¿qué significa la localidad tropical desde el punto de vista de la binaria la localidad tropical? una cosa que hemos encontrado la cual estamos explicando ahora es que en general el máximo de precipitación en la zona de la cordillera blanca es bastante recurrente en las tardes o sea la acumulación ocurre en las tardes los que no saben los que son tropicales pierden masa todo el año y ganan en un momento del año es como la definición básica y esto lo hicimos a través de modelos miramos un poco los last rates y todo eso y empezamos a comparar los resultados del sabana menos el control entonces una de las cosas que encontramos primero que despertó la alerta se nos enfría esta es la zona de la cordillera blanca se nos enfría la cordillera blanca no aumenta la temperatura primera alerta ojo aquí algo estamos mirando entonces si ustedes se fijan esto es el periodo húmedo y el periodo seco y en general lo azul significa enfriamiento con la precipitación encontramos algo muy parecido que lo que dice la literatura en general excepto en febrero la precipitación tiende a disminuir sobre la zona mental y ahí se nos hace la pregunta ¿qué va a ser más importante? temperatura precipitación estoy muy rápido bueno validamos el modelo etcétera se parece a lo que tenemos de información este es el modelo de balance masa y en general lo que encontramos es que los glaciares pierden menos el balance es menos negativo cuando cambiamos el Amazon cuando ponemos Zapata y ahí ya se nos hizo todo una manama porque fue todo lo que no esperábamos empezamos a leer de nuevo y encontramos que deberíamos encontrar que los glaciares perdieran la única diferencia fue en Huascarán Huascarán sin tierra bueno esto es lo mismo o sea mostrando la diferencia en la estación húmeda y en la estación seca en general la pérdida es menor cuando sacamos el Amazon y a donde vamos ahora estamos tratando de explicar esto en base al balance estamos destilando el balance energético y lo que pensamos que tiene que ver que no es nada nuevo es el balance de energía de onda larga concretamente pensamos que está asociado a la emisividad y la emisividad nos está produciendo un cambio que es mínimo pero importante para tener una señal de hecho la señal entre estos dos señales de balance masa es estadísticamente significativa ¿cuáles son las implicancias de esto? bueno en resumen un poco ya les hablé hay una señal lo que vemos es que hay un balance menos negativo cuando cambiamos el wharf digamos para sabana pero las implicancias son mucho más interesantes porque nos dimos cuenta por ejemplo de que hay hipótesis de que hablan que en el cuaternario gran parte de la Amazonas fue sabana y ahí yo dije uuuh la chuntea la sabana no sabía no sabía que era la FRS que es la Forest Refuge Hypothesis que no tenía idea hasta ese día seis meses atrás y está todo bien discusión es súper controvertida y ¿qué pasa si efectivamente en el cuaternario teníamos un Amazonas más sabana con solo los ductos del bosque? y ahí es donde nos damos cuenta de que también tenemos una tremenda variabilidad de la fluctuación de naceres tropicales desde el máximo glacial y ahí se nos cuenta la ampolleta y en eso estamos ahora ¿cuál es la influencia? si sacamos la Amazonas y tenemos sabana en el cuaternario ¿podemos de alguna manera explicar si hay un poco de esta variabilidad en las fluctuaciones cuaternarias y estos glaciales? y en eso estamos ahora estamos trabajando en simulaciones que den cuenta de estos escenarios y con eso yo les agradezco un montón les doy gracias a mis colaboradores y estoy viendo si alcanza la pregunta gracias muy interesante la presentación de Alfonso y queda el tiempo para las dos preguntas por favor me gustó mucho la presentación yo quiero no vico mucho el tema entonces se me ocurre algo al deforestar ¿hay alguna relación con la nubosidad? porque si digamos yo no tengo nubes el tema del invernadero ¿cierto? a lo mejor ayudaría o sea sería mejor para la glacial en este caso lo que ocurre es que tú das justamente el clavo porque las parametrizaciones más comunes de energía incidente de energía de onda larga o ingreso a energía atmosférica están asociadas a la nubosidad y a la humedad lo que estamos viendo es que cuando retiramos la sabana todo el sistema se hace más seco y lo que propende es a disminuir la energía disponible para fusión y por lo tanto nos empezamos a mover hacia un poco de sublimación lo que requiere más energía para producir la misma cantidad de de pérdida de masa entonces en esa fluctuación que genera un cambio mínimo en esta escala en el tiempo se puede se puede explotar eso es un poco lo que estamos viendo lo interesante es que no es que el glasear gane más sino que pierde menos y eso creo que quede bien claro y lo que estoy diciendo si sacamos si deforestamos el Amazonas vamos a generar un campo de hielo en el trópico por favor ya me lo preguntaba una vez también no lo que vemos es que hay una pérdida más lenta de hecho también otra cosa que estamos haciendo estamos trabajando en un modelo de automata celulares para medir el flujo el volumen como cambia el volumen en el tiempo y ver si este efecto se prolonga en el tiempo porque lo que creemos y mi hipótesis es que si el glasear empieza a perder menos pero en el tiempo igual se cacha con el proceso o sea básicamente se demora 10 años más ahí es una última la última corta hola buenas tengo bueno vengo del otro lado y también se descubrieron muchas cosas aquí en la parte de abajo pero tengo dos preguntas la primera una aclaración si o sea el análisis de coberturas vegetales dentro de la Amazonía ¿verdad? el análisis de coberturas ¿qué tipo de coberturas tú utilizaste para el análisis? y la otra pues también tenía esa misma duda con la sabana ya que los mismos suelos de la Amazonía y los llanos orientales por ejemplo en la parte de Colombia la cuenca de Orinoco son muy similares sino que salvo que son sabanas entonces pues no más como una sugerente pues como también una idea también sería analizar por ejemplo toda la sierra de Valcubic que hay también y que está muy correlacionada con pero sí y si has comparado digamos con otras coberturas como los páramos eso bueno y quiero también acercar a eso nosotros utilizamos sabana un poco porque se nos ocurrió que era el uso del suelo pero lo que nosotros no hemos hecho es comparar con lo que está pasando con la deforestación ahora no hemos incluido las características de la deforestación actual que no es sabana es de hecho el río lo están sacando el bosque en mucha parte de Brasil y Perú y para responder tu pregunta sobre los inputs este experimento lo hicimos en base a los USGS los datos de los USGS y lo que hicimos en vez de cambiar el uso de los suelo cuando teníamos toda la amazona lo que hicimos fue cambiar todos los parámetros de la amazona a parámetros de Zapal ya que lo más fácil en el Word es meter el dato de imágenes satelitales es un poco más largo y bueno lo que queremos es básicamente empezar ahora a utilizar probar con otros escenarios eso gracias gracias nuestro próximo expositores de acá de la casa Pablo y de Valle y bueno Pablo es geógrafo y hizo su geografía también en una semana en Wellington ¿no? sí Pablo nos va a presentar Arduino versátil plataforma para monitorear glaciales y nieves a bajo costo gracias Pablo por la presentación como mencionó yo soy geógrafo y soy parte del Instituto de Ciencias de la Tierra de la Universidad Austral y ahora voy a presentar un trabajo que hemos estado desarrollando con varios cheffers de física y matemática de manera paralela a nuestras líneas principales de investigación y que el uso de Arduino de este microcontrolador para el monitoreo de variables ambientales en este caso con aplicaciones en glaciología y en biología entonces esta es la estructura de la presentación primero vamos a responder la pregunta básica ¿qué es Arduino? y después vamos a ver un data loader que desarrollamos y cuáles son sus componentes y cuál es el consumo de energía para ver cuánto nos duraría este data loader midiendo datos después vamos a ver ejemplos de aplicaciones en Ciencias de la Tierra de dos sensores en particular de sensores de ultrasonidos para midir distancias y por lo tanto podemos ver variaciones en el nivel de lagos de ríos y también de acumulación de nieve y sensores de temperatura y bueno ¿por qué vamos a construir un data loader y vamos a ensamblar sensores si ya hay sensores en el mercado? y una de las respuestas básicas es por qué son mucho más baratos entonces por eso les voy a mostrar también una comparación entre precios de arduinos de sensores arduinos y de sensores del mercado bueno y vamos a ver también algunas conclusiones y perspectivas este es un trabajo preliminar pero aún así creo que es tenemos resultados interesantes y que les va a permitir darse una idea de qué se puede hacer para aumentar la red de monitoreo en zonas de alta montaña bueno ¿qué es arduinos? es una familia de microcontroladores básicamente con pequeños computadores que permiten controlar sensores de temperatura y motores etcétera y lo importante de arduinos es que es un hardware libre entonces cualquier industria puede tomarlo y clonarlo y por eso hay muchos clones chinos que son súper baratos un dólar o dos dólares por cada uno de estos microcontroladores y los más comunes son arduino pro mini que es súper eficiente en términos de energía y que usamos nosotros como data logger para nuestro data logger como dije lo importante de esto es que hay múltiples sensores y múltiples aplicaciones de arduino podemos medir la temperatura presión atmosférica podemos también medir distancia etcétera y si buscan en Google tenemos más de 90 millones de resultados es decir hay una gran comunidad de personas que usan arduino en distintas aplicaciones y por lo tanto cualquier duda que nos pueda resultar podemos buscar y vamos a encontrar alguna respuesta o poder ayudarnos a resolver nuestros problemas aquí ven una publicación del año pasado en Nature que dice la era de arduino y aquí pueden ver que el número de publicaciones asociadas a arduino y Raspberry Pi se ha incrementado desde el 2013 a la fecha grandemente y lo que sigue estas publicaciones están básicamente asociadas por ejemplo a la industria a la industria médica a la industria médica a la industria de ingeniería y computación pero no a las ciencias de la tierra y si ustedes buscan en internet hay un montón de estaciones meteorológicas hechas con arduino pero no se han testeado cuáles son las condiciones óptimas para su funcionamiento y cómo funciona también en alta montaña con condiciones extremas entonces ese es como el nicho que nosotros queremos queremos abarcar este es el prototipo inicial que tenemos del datalogger tenemos ahí tenemos el microcontrolador tenemos un lector microSD tenemos el reloj y tenemos también transistores para cortar la corriente a los a los sensores y a las tarjetas porque siguen consumiendo energía cuando ya no tenemos cuando lo están viendo entonces para hacernos más eficiente energéticamente usamos transistores y tenemos también un condensador que permite una señal de voltaje más estable para que no falle la tarjeta microSD que era uno de los problemas que teníamos en el principio y aquí tenemos cuánto nos duraría este este datalogger teniendo una batería de 1650 aproximadamente de 186 días en condiciones óptimas supongamos que bueno en la montaña nunca las condiciones son óptimas así que se podría reducir a 270 días o menos pero igual así tenemos varios meses de medición solo con una batería o también podemos usar también tres pilas doble A y también tendríamos varios meses de medición ahora una de las aplicaciones uno de los sensores útiles en glaciología es el sensor de ultrasonido que mide como dije anteriormente mide distancia en base a cuánto demora una onda de sonido en rebotar en una superficie y aquí ven algunos experimentos que hicimos en condiciones relativamente controladas en una pieza bajo techo etcétera y apuntando hacia un vidrio una superficie plana y aquí pueden ver que a un metro aquí pueden ver las mediciones en azul la variación o el error es bueno de medio centímetro es bastante bueno para medir por ejemplo mide que cuando uno mide con una guincha hay problemas de ablación en la parte baja o hay inclinación o de viento con la guincha entonces medio centímetro es bastante apasionable para aplicaciones en glaciología y en ecología y aquí lo vemos medido a 4 metros también en condiciones controladas y la discusión de los datos es un poquito mayor pero aún así sigue siendo bastante buena ahora hay que considerar por ejemplo que en el norte chico y la zona central hay muchas zonas que están dentro de este rango de acumulación de nieve entonces podríamos abarcar zonas grandes de Chile con estos aparatos ahora no todo es tan bueno por ejemplo el rango de temperatura que funciona es de 0 a 60 grados celsius al menos este sensor y lo que si puede ser reemplazado por este otro sensor que vale lo mismo como un dólar dos dólares y que funciona en un rango más amplio es menos exacto y menos preciso pero funciona en un rango más amplio entonces podríamos complementar todos los sensores para tener mediciones continuas aquí otros problemas que han surgido y que pero cada vez hay una de lecciones para si otros están experimentando en esto sé que por qué se ha salido algunos experimentos entonces algunos otros problemas que hemos encontrado es por ejemplo que el sensor de temperatura que nosotros usamos para compensar la medición de distancia no lo teníamos protegido contra la radiación solar directa con uno de estos escudos y eso generó temperaturas super altas esto es en Valdivia y no hemos llegado con este tanto grado en Valdivia entonces es indispensable usar termistores protegidos contra la radiación solar directa y aquí ven que cuando fueron los picos de temperatura también fueron los datos erróneos de medición deberían haber sido tres metros parejos pero hubo mediciones erróneas entonces nosotros con el código corregimos las mediciones por temperatura pero aún así teníamos mediciones malas y nos dimos cuenta que si se calienta este sensor la caja que lo contiene también puede generar errores así que hay que tener cuidado también con el hardware donde ensamblamos todos los sensores ahora vemos algunas mediciones que hicimos por ejemplo en el río Callecalle aprovechamos que el río Callecalle tiene variaciones diarias importantes de un metro o más por la influencia de la marea y pusimos un sensor de ultrasonido aquí abajo del puente lo usamos con un imán para que estuviera protegido de la radiación solar directa pero también de la gente que lo podía tomar y llevárselo así que no entonces lo pusimos ahí abajo del puente y aquí ven como fluctúa el río en base a la marea y los resultados son bastante buenos después lleva con unas reglas medimos cuál era la distancia y era bastante razonable la medición ahora en la geología hicimos también un experimento en el volcán Mocho aquí podemos ver un sensor de ultrasonido en una galiza y lamentablemente perdimos la galiza así que no tengo resultados para mostrarles pero es una buena cosa bueno en abril puede que lo encontremos en abril vamos a ver de nuevo el pocho y espero que encontremos el sensor y aquí otras aplicaciones también que pueden ser útiles en la geología de hecho Sedomir ha hablado de los perfiles térmicos del permafrost para identificar cuál es el tope y que de hecho son requeridos por la autoridad ambiental en los estudios de minería por ejemplo y podríamos usar estas cintas de termitores en este caso son 11 termitores asociados a la misma línea de cable y podríamos ponerlo en profundidad para medir el perfil térmico de un glacial o de un glacial o de un glacial o de un glacial o de un glacial hicimos también pruebas en un congelador con pusimos sensores COBO que son bastante comunes en el mercado y en el monitoreo medioambiental y pusimos Arduino que era esta cinta que desarrollamos y aquí pueden ver que de hecho la variación de las mediciones de los cuatro sensores COBO que teníamos es incluso más grande que la variación de todos los sensores de los 11 sensores Arduino que teníamos es decir al menos se comportan en un rango similar a sensores del mercado lo ideal después en el futuro es testearlos con condiciones de temperatura estable en un laboratorio para ver cuál es el rango de exactitud y de precisión de los sensores pero al menos a priori vemos que se funcionan bastante bien en comparación con sensores en el mercado ahora también hicimos un experimento en el glaciar Rio Certo de Nostromiquito a 5.000 metros sobre el nivel del mar y aquí medimos con otro sensor también la temperatura y la unidad relativa y perforamos el glaciar y instalamos 10 sensores de temperatura uno a cada metro de profundidad y los resultados nos mostraron que eran todos los sensores de temperatura muy cercanos a 0 grados Celsius no era lo que esperábamos porque era un glaciar bastante alto esperábamos menos 5 menos 10 grados pero en el día de medición teníamos solo temperatura estable de los 10 sensores aquí muy cercano a los 0 grados Celsius eso se puede deber tanto a que no alcanzó a estabilizarse térmicamente la perforación que hicimos porque usamos un vapor un huike pero también puede deberse a que esta es una zona muy cercana a la laguna que está acá de hecho te aconsejo con la laguna y puede ser también que el recongelamiento de la laguna elibere calor latente y permita que haya temperaturas de hielo más altas esas son como dos hipótesis ahora esto era lo que les mencioné en un principio porque es importante y dar sentido de soldar de pegar de programar porque es bastante más barato que comprar los sensores de mercado y podemos tener un área más amplia cubierta con medición aquí pueden ver por ejemplo que 10 transmitores hubo más el software y más la base que sirve para sacar los datos nos puede costar 1.040 dólares y algo similar a Arduino son 50 dólares otro similar los ibutons también son bastante comunes y también mucho más barato de Arduino que los ibutons hay que considerar si en este caso en la mano de obra pero puede ser 2 o 3 horas de pegar soldar el cable pero tenemos ya algo bastante más económico y por ejemplo en este caso no hay button hay que programarnos cada uno de manera independiente en cambio aquí programamos todos los sensores de una misma y tenemos la misma tarjeta de todos los datos de los 10 sensores aquí también un ejemplo incluso más dramático un sensor de un trasonido de esta empresa 2.360 dólares y no incluye el datalog donde guardamos los datos y lo mismo Arduino 39 dólares ahora sí este sensor es más preciso es un milímetro de precisión y un rango de 10 metros y en Arduino entre 4 y 5 metros más o menos la distancia que podemos ver entonces como conclusiones bueno tenemos un datalog de bajo consumo de energía que puede ser adaptado a múltiples sensores y aquí pues es fácil de construir y programar eso es una evaluación cualitativa pero yo no tengo formación de programación ni de electrónica y pudimos en algunos meses construir algo útil para nuestra investigación es decir ustedes también podrían hacerlo fácilmente tenemos también aquí la precisión del ultrasonido mayor a medio centímetro a 4 metros de distancia que está bastante bueno para aplicación en graciología especialmente en zonas un poquito más secas acá hay que caer en 8 o 10 metros de milímetros en una zona del norte puede ser bastante útil y también como vimos puede ser utilizado también para medir el nivel del nivel del agua o río también las mediciones difieren un poco de los sensores comerciales y el precio también es bastante más accesible ahora algo cosas no tan buenas no las puse como negativas porque yo creo que la podemos solallar o la podemos mejorar y es que pueden haber problemas difíciles de detectar por ejemplo problemas de conexión que se filtra agua porque no lo sellamos bien etc también tenemos que bueno la distancia del ultrasonido es un poco menor a los sensores comerciales y que no podemos conseguir o al menos en mi búsqueda no podemos decir calibraciones certificadas de los sensores pero si podríamos por ejemplo certificar un sensor poco por ejemplo y después comparar otros sensores arduinio con ese y tener una calibración paralela así que bueno espero la presentación y estar interesado en usar esa tecnología para para sus estudios muchas gracias interesante la presentación y nos queda el tiempo para dos preguntas buenas tardes bueno la presentación es muy interesante nuestro equipo de trabajo dentro del equipo de trabajo tenemos un equipo que está trabajando en el ESO tenemos 10 estaciones lindigráficas instaladas en la pública en el Bío y nos tocó utilizar ese sensor el SR4 por ahí el que mostraba el imagen para poder medir la distancia y con eso tuvimos algunos problemas funcionó bien un tiempo y después empezó en las noches empezó a arrojar datos constantes así que cuidado con los sensores que se utilizan pero nosotros después de esa experiencia compramos sensores un poco más caros alrededor de 60 mil pesos y esos sensores anduvieron buenísimos vienen con protección para comisiones de crema y todo así un poco más los precios del prototipo pero aún así los costos son mucho mucho más bajos de hecho esa aproximación que hacía de los 10 sensores juego yo creo que estaba errado porque creo que cada juego te cuesta como 100 mil pesos así que era alto más plata entonces en conclusión sí es una muy buena herramienta lo que sí hay que tener mucho ojo con los sensores que se utilicen y obviamente lo mejor es tratar de buscar sensores que cumplan con algunas características técnicas para que los datos sean lo más válidos posible así que muy buena la iniciativa y se anima a todas las personas que puedan seguir entrando más a eso porque la verdad es la disponibilidad de datos así que muchas gracias la próxima vez vamos a hacer un congreso de arcoíntimos para lo interesante de la presentación primera consulta en el geoestudio nosotros trabajamos precisamente con una que se usa de distancia para controlar la economía y la acción y la temperatura en el letrito por lo mismo en el para el ejemplo para la programación el scan uno puede programar cada por ejemplo el ultrasonido consume mucha energía entonces cada cuanto estoy programando el sensor de temperatura el ambiente realmente se omiro profundidad no se necesita a nivel local se puede cambiar el día entonces eso es arreglimiento o sea uno lo puede programar como no tengo experiencia en ese día uno puede programarlo aquí los experimentos lo hicimos por ejemplo el ultrasonido mediendo cada 10 segundos y puede estar también mucho tiempo pero lo que dije de 280 días aproximadamente eso era mediendo cada 1 minuto entonces puede extenderse más y medimos cada media hora entonces cada 1 minuto podría durar al menos 280 días en condiciones óptimas que nunca son óptimas y lo otro es que con los sensores ultrasonidos tanto con equipos comerciales como el SD100 de YUD y SR50 Campbell tenemos ese problema donde mide constante y adelante se cae se pega algún valor y hace un filtro de datos y como ustedes tuvieron ese problema no se si pueden explicar a que se podía atribuir porque tanto los equipos comerciales como estas pruebas que estaban haciendo presentaron ese problema desconozco la electrónica detrás del equipo pero sí comprobamos que cuando la caja el receptáculo del sensor estaba a muy alta temperatura empezaban las lesiones erróneas y también cuando bajaba de menos 5 grados lo puse básicamente en el freezer midiendo a 60 centímetros y también dejaba como después de menos 5 grados pues dejaba de ir que medía constante una última cuesta pregunta bueno gracias por la presentación y la mayoría de la mayoría especialmente donde no vamos a buscar la atención de los otros pero una de las cosas que sucede cuando uno no pero la primera es la idea que no es que es que es un libro hacia la comunidad o púselo a su propio río y la otra es cuando uno compra los equipos generalmente uno dice por qué es un pozo uno puede para que compren los sensores para medir presión de agua pero claro la diferencia entre uno que está certificado y no certificado tiene la misma marca que el doctor solo que uno busca el certificado entonces cuando ya va la publicación o cuando ya va el trabajo cuál es el contraseo o a dónde usted tiene que llegar en ese proceso digamos como de validación o crey que es suficiente o sea yo creo que es el trabajo que tenemos a juzgar a corto plazo medir con sensores calibrados y ver cuál es el error en un periodo largo de tiempo porque nosotros las mediciones que hicimos fueron cortas pero ver cuál es qué tan relevo qué tan precisión qué tan precisos son a largo plazo y si tienen por ejemplo problemas de deterioro por humedad etcétera que son cosas que también podrían ocurrir pero sí lo bueno es que por ejemplo este esta plataforma nosotros no la hicimos soldada sino que la hicimos básicamente enchufarla y podría reemplazar un sensor que se hace aprender sin tener que cambiar todo el aparato entonces es una ventaja hola yo quiero decir algo no una pregunta sino como una apreciación que me parece muy interesante esto porque la ciencia también debe llegar a las personas que no son necesariamente científicas entonces me parece muy bueno porque si el costo es menor podemos llegar a proyectos en donde la gente mida diferentes variables y hacer ciencias para la gente si esa es la idea que bueno que se extienda la red de monitoreo en zona de montaña pero también en otra área por ejemplo en Maldivia podría ser los mismos data pero para mi calidad de aire y ver cuál es la zona más afectada por la polución porque es lo que está mintiendo en mi pierna de hecho respecto a eso en Medellín en Colombia utilizaron arduino y están vendiéndolo muy económico para que la gente mida salida de aire entonces exactamente el ejemplo que tú das y lo respondía Marcelo que si o sea si quiere usarlo le puede pasar el código y lo podemos si no lo he publicado pero le voy a hacer mediciones compararlo con otro sensor y publicar algo para tener alguna validación científica por así decirlo y ver que cómo funciona un aplauso para la bueno la última exposición de esta sesión está a cargo de Paul Sheffer de Seasa fue geóloga de formación hizo su doctorado en Ottawa en Canadá sobre glaciología en el ártico tengo entendido y su presentación es evaluación de la efectividad de barreras de nieve en los andes semiáridos de la la última presentación antes de almuerzo. Ahora voy a presentar un estudio sobre la efectividad de barreras de nieve en la región de Coquimbo, entonces vamos un poco al norte, cerca de la Serena. En esta foto se puede ver una de las barreras de nieve que instalamos, y esto era un proyecto con un grupo que se llama CEASA, Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas, instalamos varios de estas barreras, aquí se puede ver uno que mida 2 metros y medio de alto, más o menos 100 metros de largo, y esto funciona para disminuir la velocidad del viento, y así puede ayudar para acumular más nieve. Entonces, primero, ¿por qué queremos usar estas barreras? Bueno, en esta región, en el invierno, sí hay bastante nieve que cae y cubre los lugares a alta elevación, por ejemplo, se puede ver en esta imagen del satélite en agosto, pero más o menos dos meses después del invierno, se empieza a desminuir mucho esta nieve. Hasta cuando lleguemos a diciembre, casi no hay nieve. Pero la gente en esta región y la industria dependen mucho de esta nieve, especialmente a este tiempo cuando ya no hay mucho. Entonces, la idea usando las barreras de nieve es poder aumentar un poco más nieve en este tiempo cuando es muy criticante. Entonces, especialmente en esta parte de Chile, se reduce mucho la nieve por el proceso de sublimación. En lugares más al norte en la región y a alta elevación, puede ser más de 50% de nieve que perdimos por este proceso. Entonces, las barreras ayudan mucho con esto porque, como expliqué antes, bajan la velocidad del viento y esto directamente reduce la sublimación y también ayuda a que se acumule más nieve alrededor de la barrera. Ahora voy a hablar brevemente sobre los objetivos de este proyecto. El proyecto estaba financiado por el gobierno original de Coquimbo y nos contrataron para hacer un estudio para saber la factibilidad de las barreras de nieve, también hacer un estudio sobre cuánto nieve se acumula cerca a las barreras y también mejorar nuestro conocimiento de la meteorología en la región. Entonces, tenemos cinco lugares donde hicimos estudios y se puede ver aquí al lado izquierdo. En cada lugar instalamos cuatro barreras de nieve en lugares de diferentes elevaciones y también diferentes regiones, unos al norte y otros más al sur de la región. En cada lugar instalamos una barrera de nieve de madera y también una estación meteorológica. En cada barrera de nieve también instalamos unas estacas, más o menos una línea de estacas al lado enfrente de la barrera y tres líneas o cuatro líneas de estacas al lado derecho. Y usamos estas estacas para medir el nivel de nieve. Las estacas miden más o menos tres metros y los pintamos con colores distintos y también pusimos cintas cada diez centímetros. Y en cada barrera también instalamos una cámara automática que toma fotos cada día. Y con estas fotos podemos mirar las estacas y directamente ver cuánto nieve hay usando estas marcas. Estas son unas fotos de uno de los lugares que se llama Wanda Call en primavera. Y aquí toda la nieve afuera de la barrera se ha desaparecido, pero se puede ver que todavía hay nieve cerca de la barrera. Entonces nos dice que bueno, está funcionando. Pero eso nomás es el primer paso porque de veras queremos saber exactamente cuánto nieve hay y poder calcular eso. Entonces usamos dos métodos. Fuimos a terreno con un lidar para medir exactamente la cantidad de nieve y también usamos esas imágenes automáticos. Y ahora voy a hablar de nomás dos sitios porque tenemos datos más completos de estos lugares. El primero es ya de los libres hasta arriba en esta mapa y también Tascadero. Entonces, ahora voy a hablar sobre las medidas del LIDAR. Fuimos en verano para tomar estas medidas y esencialmente el LIDAR nos da un modelo de tres dimensiones del terreno. Entonces sacamos eso para verano y después fuimos otra vez en invierno con el helicóptero y sacamos esas medidas otra vez. Y con esas dos medidas podríamos hacer la diferencia y así saber la cantidad de nieve en invierno. Entonces estos son los resultados en Tascadero. Al lado izquierdo se ven los datos del LIDAR y estos como miles de puntos que se juntan a hacer una imagen. Y al lado derecho se puede ver una imagen para que se pueda ver usted cómo se ve cuando está ahí. El círculo está alrededor de la barrera de nieve en las dos imágenes. Y abajo se pueden ver los mismos datos pero en otra forma, en un visto de mapa. Y los resultados que le voy a presentar después van a estar en este formato. Aquí también se puede ver la barrera de nieve y también se puede ver que hay unos lugares donde se aparece azul. Allí es que no tenemos datos porque pasa de vez en cuando que los rayos del LIDAR están paralelo a la superficie. Entonces no tenemos datos en ese lugar. Estos son uno de los resultados del LIDAR. Entonces esto es un mapa de la diferencia de esos dos modelos de terreno. Entonces es la profundidad de nieve en invierno. Y los colores van de azul en cero metros hasta en cinco metros en esta escala. Pero de verdad la profundidad de nieve llega hasta tres metros, más o menos. Y se puede ver con esta línea negra a donde está la barrera de nieve. Y se puede ver que arriba de esta barrera de nieve hay mucha nieve. Y también abajo, en este área completo, y vamos a hablar más de esto después. Pero para ahora quiero enfocar lo más cerca de la barrera de nieve. Aquí se puede ver que junto a la barrera de nieve, en la parte central, acumula mucha nieve. Más de dos metros y medio. Y vamos a ver que se ve la misma patrón en las imágenes también. Entonces ahora voy a discutir el método que usamos para saber la profundidad de nieve con las imágenes. Y después voy a comparar los dos, el LIDAR y los resultados de las imágenes. Aquí usamos dos métodos. Nada nos voy a presentar el segundo, entonces nada más voy a discutir eso. En este segundo método fuimos al terreno y medimos la altura verdadera de cada estaca. Después tomamos fotos y en estas fotos midimos la altura entera de cada estaca. Y también la altura arriba de la nieve. Y con esa proporción y sabiendo la altura verdadera, podríamos ya saber la altura de esta estaca arriba y abajo del nieve. Y con eso hacer una superficie de nieve. Ya sabemos la altura del nieve, entonces podríamos construir una superficie de la profundidad de nieve. Los resultados que les voy a enseñar ahora están en un formato de 2D. Entonces les enseño aquí para que puedan ver cómo se ve. Estos son los mismos datos que la imagen arriba, nomás convertido. Y ahora vamos a comparar los datos del LIDAR y los datos de las imágenes para ver cómo se comparan. Entonces, en la parte de arriba son los resultados de la imagen y en la parte de abajo, resultados del LIDAR. Y desafortunadamente hay datos que no tenemos en esta parte porque la superficie estaba paralelo a los rayos. Pero en la parte que podemos comparar, el patrón aquí está similar al patrón aquí. Se ve que hay más nieve acumulando en esta parte aquí, similar en esta parte aquí. Y la diferencia, si tomamos la profundidad de nieve en las dos imágenes y los restamos, la diferencia son 11 centímetros. Entonces, eso nos da confianza que los dos métodos son similares. Entonces, tenemos confianza en los dos métodos. Esto ya son resultados de las imágenes en cámara, que nos puede dar una idea de cómo se está cambiando el nieve junto a la barrera de nieve sobre mucho tiempo. Empezamos en mayo y terminamos en agosto. Y aquí se puede ver que la nieve es entre medio metro y dos metros y medio. Gracias. Y debo de lo más decir que esta línea es la barrera de nieve y estos puntos son estacas individuales. Se puede ver que cuando ya hay más nieve, casi toda la nieve se acumula cerca de la barrera de nieve. Entonces, nos dice otra vez que, bueno, está funcionando estas barreras de nieve y también podemos calcular el volumen total con esto. Ahora voy a enseñar unos resultados de otro sitio que se llama Llanos. Perdón, los resultados anteriores eran de Tascadero. Estos ya son de Llanos. Y este sitio es un poco diferente. Está situado en un valle. Y aquí estamos a la misma altura que Tascadero, 3.500 metros. Pero es muy diferente porque en Tascadero estamos al lado de una montaña. Entonces, estos son los resultados de Llano. Y aquí se puede ver todo un ciclo, desde cuando casi no hay nieve en mayo hasta septiembre, cuando otra vez casi no hay nieve. Y se puede ver otra vez que estamos acumulando nieve cerca a la barrera, que se ve en amarillo. Y ahora les voy a presentar unos resultados del volumen total de la nieve en frente de la barrera. Entonces, la línea negra es el volumen total en cada lugar, arriba en Tascadero y abajo en Llano. La línea azul es el nieve que está allí sin la influencia de la barrera. Y la línea roja o anajado es la nieve adicional porque la barrera está ahí. Y también se puede ver el porcentaje de nieve que se acumula porque la barrera está ahí en amarillo. Y aquí se puede ver en los dos sitios que sobre el tiempo la cantidad de nieve que acumula porque la barrera está ahí se hace más grande sobre el tiempo. Pero también se puede ver que hay una diferencia distinta entre los dos lugares. En Tascadero hay mucho más nieve. Aquí sí que se acumula. Hay más o menos 6.300 metros cúbicos aquí. En cambio, en Llano hay como 1.100 metros cúbicos, que se acumula al tiempo que tenemos la máxima nivel de nieve. Entonces hay una gran diferencia. También el porcentaje de nieve añadado es diferente. En Tascadero el máximo es 30% y en Llano es hasta 100% porque cuando llegamos al final de los datos en Llano que tenemos, ya ha desaparecido todo el nieve alrededor de la barrera y nomás queda nieve en la barrera. Entonces, esta nieve es 100% porque está en la barrera ahí. Estas son dos fotos para enseñarles la diferencia entre los dos lugares. Puede ver aquí que la barrera en Tascadero está en un lugar donde esencialmente hay una barrera natural en este lugar porque está acumulando mucha nieve y por eso tenemos tanto nieve en este lugar. Otras razones también, pero eso es una de las razones. Y en Llano de los Libres tenemos una situación muy diferente donde naturalmente no acumula mucha nieve. Entonces, para concluir, sí existe nieve adicional porque instalamos estas barreras de nieve, entonces sabemos que sí funciona, pero dónde se instalan las barreras es muy importante porque el porcentaje de nieve acumulada porque está la barrera ahí se cambia dramáticamente dependiendo de dónde estás y también el total volumen de nieve se cambia. También tal vez debo decir que el volumen de nieve enfrente de la barrera en Llano es más o menos 1.100 metros cúbicos que es como medio de una piscina olímpico para tener una referencia. Y en Tascadero como dos y medio piscinas olímpicos. Y también pudimos ver por las imágenes que las barreras de nieve sí aumentan el tiempo que esa nieve se queda en el suelo por más o menos dos semanas. Y también pudimos ver que los dos métodos que usamos con el LIDAR y con las imágenes nos dan el mismo resultado. Más o menos, entonces tenemos ya confianza en los dos métodos. Y eso es todo, no más muchas gracias a todo el equipo de CIASAN porque ayudaron a varias gentes con este proyecto y gracias por darme la oportunidad de presentar aquí y practicar presentar en esta año. Gracias. Muchas gracias por la interesante información de la barrera de nieve. Bueno, quería mencionar solamente que alguien que conoce que barrera de nieve a nivel de ensayo se ha instalado en Argentina, en varios lugares, también en Chile, en varios lugares. Y el tiempo ha sido equipado exactamente. Además, la barrera de nieve se utiliza en varias partes del mundo para este mismo propósito, es que se va a aumentar la acumulación de nieve. Pero un efecto que poco se ha estudiado en la barrera de nieve es la densificación de la nieve que ocurre detrás de la barrera. ¿Usted ha tratado de determinar la densidad de la nieve que está detrás de la barrera? Sí, eso, queríamos hacer eso porque sería muy importante para convertir el volumen de nieve a agua. Pero decidimos no hacer eso directamente cerca a la barrera porque si, por ejemplo, vamos y hacemos muestras ahí, entonces ya no podemos usar las imágenes que tomamos. Entonces decidimos no hacerlo, pero sería muy bueno hacer más estudios y de veras tomar la densidad porque sí es muy importante. Si tomamos la densidad, alrededor de la barrera de nieve y en diferentes lugares en el sitio, pero no juntos. Muchas gracias por la charla, Nicolás. Tengo una pregunta, no sé si lo dijiste, pero ¿cómo estimaste cómo estuviera la nieve sin la barrera? Y la segunda pregunta es, ¿cuánto es el costo de una barrera de nieve? O sea, ¿cuánto me gusta generar una fina olímpica de agua? Voy a responder a la primera. Hicimos algo más o menos simple, nomás asumimos que estos estacas que están más lejos de la barrera no están incluidos por la barrera. Entonces tomamos el promedio de la altura de nieve con estos y lo diferenciamos de las otras estacas. Pero esto no es, de verdad no nos da un resultado completamente verdad, porque sí sabemos que estos estacas sí van a estar incluidos por la barrera. O sea, deberíamos de tener estacas como acá, más lejos. Pero como no teníamos esa información, el resultado que tenemos es un mínimo. Puede ser que la barrera aumenta más nieve de lo que los resultados dicen. Y la segunda pregunta, tal vez que no me acuerdo ahora, pero tal vez Shelly pueda responder a esta pregunta. Bueno, instalar barreras de nieve de manera realmente cara. Es como para instalar 100 metros fue alrededor y como 7 palos. Entonces después necesitamos explorando televisión y eso usando máquinas para construir como barreras de suelo más que barreras. Obviamente no hay gente que va a hacer nada tampoco para instalar lo que está en el terreno. Bueno, entonces vamos por cerrar la sesión de la mañana. Un aplauso para todos los presentadores. Entonces ahora la idea era tomar el punto principal, entre todo hasta finir el visto de la facultad. Y lo vamos a tomar afuera en las escaleras del edificio. Y después hay un almuerzo servido en la cafetería que está aquí, al frente del mismo edificio. Esa cosa estaba bien para toda la gente que se inscribió y canceló, supuestamente, el congreso en los primarios del diente. Va a tener que estarse algo rotulado. Y seguimos aquí a las 14.30 con la próxima sesión. Muchas gracias. 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 Gracias.